Ajá, el tejate tradicional. El maríz orgánico de lo que seguramos. Yo ven lo de un pueblo. Ok. De San Marcos. ¿De San Marcos? San Marcos. Ok, queda lejos de aquí, de Clacolula, más o menos. No, en 15 minutos. 15 minutos, llegamos por allá. Ay, qué rico, Zona. Muy bien, pues vamos a... Ya casi está para probar, ¿no? Ah, perfecto. ¿Sale, hermano? Sí, claro. Pues sí, pues aquí andamos transmitiendo desde Clacolula de Matamoros, Oaxaca. Yo hace dos años vine, señora, andaba por acá. Aquí de paseo. Ah, sí que... Sí, aquí andaba. Acá degustando. ¿Y qué tal, cómo siente estar en Clacolula? Pues es todo un mosaico de colores, sabores, olores. Y cada vez que voy a Oaxaca siempre quedo fascinado. Nunca deja de sorprenderme. Muy contento. La gente, ustedes son muy cálidos, muy amables. Gracias. Sí, yo los bendiga a todos, la verdad. Yo estoy muy contento en Oaxaca. ¿Y algún día puede que... Si yo quisiera vivir en Oaxaca y casarme con una oaxaqueña, lo haría, fíjese. Pero no. No ha llegado la suertuda. Ha habido intentos, pero no. Pero bueno, se verá, no, qué rico. Perfecto, amigos. Aquí transmitiendo saluditos. Aquí ya a punto de probar el tejate. ¿Qué significa en...? Es una bebida prehispánica que han bebido los antepasados. Ajá. Da energía, da fuerza. Da felicidad también. Ha habido el extraño caso que alguien le ponga mezcala al tejate. Yo creo que... No, pues sí, digo, para que sepa ricos. ¿Cómo lo prepara? Así es. No, no le pasa nada de aquí, ya no le pasa nada. Muy bien. Pues ahí va, vamos a probarlo. Este es el azúcar. El azúcar. Para enlizarlo. Que le pede cada... Es como azúcar, pero ya líquida, ¿no? Ajá, ya líquida. Órale. Ay, qué rico. Ay, muchas gracias. Bueno, pues saludito, amigos. Vamos a darle. Mmm. Guau. Pues provechito. Mmm. Está muy fresco. Es riquísimo. Muy bien. Hola. Buenas tardes. O días todavía. Mmm. Riquísimo. Muy bien, amigos. Comentarios, saluditos a todos, ya saben. Suscríbanse al canal. Aquí andamos. Desde Clacolula de Matamoros. Saluditos. A pasivo, la cedera. A pasivo.